Muy buenas a todos, gente de YouTube es Inovicentrono, VX, traigo un gameplay comentado de que era un factor online Y bueno chicos, aquí os traigo una partida a muerte, normal y corriente Y como veis, pues, bueno, hay un poco de actividad, son muy pocas personas, son como 5 o 6 No es nada del otro mundo, pero es que me he encontrado un huevo de partidas llenas de hackers Y mira, la mínima que ha pasado uno y empezar a trolear, digo, a la mierda O sea, no pienso grabar un vídeo de un gilipollas troleando Porque me sienta fatal, o sea, me sienta fatal, empiezo a... A, yo que sé, a encabronarme un huevo y termino jodiendo el gameplay, comentando lo fatal y todo lo demás O sea, acepto jugar bien Y bueno, en fin, eso es lo de menos Lo que tengo que deciros es un par de cosas del servidor de Minecraft Que muchos estáis todavía insistiendo, ¿qué está pasando con el servidor y demás? Vale, lo primero que tengo que deciros es que el servidor está actualizándose Tengo nueva información y tal El servidor se está actualizando en la 1.4.6, la última versión de Minecraft Para quien no esté muy puesto Y bueno, ha habido un error con los plugins Como ya sabéis, los servidores van con retraso en los plugins Al menos los servidores oficiales no O sea, los servidores estos en los que estamos alojados todo el mundo y tal Esos tienen un problema con los plugins Y bueno, lo estamos intentando solucionar Y no sé qué cojones hago porque no me estoy moviendo nada, vamos Bueno, en fin Hay uno que le he volado, literalmente Hay otro que no sé qué cojones Porque ha sobrevivido un cohete que le ha caído entero Joder Vamos, eso es raro de ver O sea, no sé si no usa bajar porque le he terminado matando Pero... cojones No, bueno, como veis aquí estoy haciendo un gameplay En la isla de la felicidad Que esto es un poco... Pues no sé, un poco corto Tiene mucha vegetación Tiene mucho lag Y me tocan mucho los huevos Vamos, tiene mucho de todo Pero, en fin Es lo malo O sea, por aquí no puedes estar ni 20 segundos Yo con mis gráficos actuales Estar por aquí es prácticamente Joder el gameplay O sea, en cuanto me acerque por la zona esta llena de bosques y tal Vamos, en esta zona pues te suele bajar a 25-24 fotogramas por segundo Pero es que como me acerque a la zona buena buena, llena de bosques La he cagado O sea, vamos Se me bajan los fotogramas por segundo bestialmente Y por cierto, estoy jugando de pena Y es que aquí hay un campero Estoy jugando un poco de pena Me lo parece a mí, vamos No sé vosotros, pero... Voy a intentar mejorar últimamente Porque mi técnica es una mierda O sea, mi técnica es una mierda Tengo que ponerme un poco... A perfeccionarla porque me parece que últimamente no juego como debería jugar O no juego como estaba jugando anteriormente Que me recuerdo perfectamente Que me he ido con un SMG Y he barrido a 5-6 personas sin perder ninguna vida En algunas partidas tensas De 20 personas o más Entonces chicos, es lo que intento poner Intento mejorar un poco con la habilidad esta del Deathmatch Porque como ya sabéis Es de lo único que subo en el Grand Theft Auto Eso y pocas cosas más Con el equipo Y poca a poca cosas más, vamos A no ser que sea carreras o algo más especializado No subo más de eso Pero bueno Aquí alguien acaba de soltar una granada en medio de la nada Joder En fin, en cuanto lleguen con las granadas y lanzacohetes Me tengo que pirar de aquí Porque es que si no me vuelo en la cabeza, vamos Si os preguntáis por qué cojones estoy campeando por aquí O sea, no tengo ninguna explicación para eso No suelo campear, ni para nada Si ahora cojo lanzacohetes y les vuelo directamente Porque... No me gusta mucho demasiado No me gusta presumir de que los mato de esa manera Pero en fin Prefiero mucho más de aquí De simplemente Vas uno contra uno Y que la gente no se refugie Joder Así que estoy manco últimamente A ver que se me acerca Y le mato Vale Si es que no me queda vida O sea, tengo que ir a un punto de... A la mierda Bueno, pues nada Chicos, tengo que deciros un par de cosas Aparte de lo del servidor Si muchos me estáis pidiendo el Skype y todo eso Para comentar conmigo Que ese es el problema Que... Claro, yo suelo hablar con los administradores del servidor O sea, todas las horas en las que estoy conectado en el server Suelo estar hablando con los administradores y todas esas cosas Y ahí está el problema precisamente O sea... Estoy hablando... No os digo que no puedo hablar con vosotros y tal Que claro, me sienta... Me sienta mal decir que no Así como sea la gente Pero... Que lo que tengo que deciros Es que estoy completamente ocupado Los días en los que estoy conectado al servidor Hombre, a veces no estoy llamando Y a veces sí Pero que no es cuestión de hablar con... De alguien con un tema completamente distinto al servidor Ahí está la cosa No sé si voy a poder hablar con vosotros mucho por Skype Todo eso Porque últimamente me estáis inundando algunos a... Pues yo que sé A mensajes, a solicitudes y tal Y la última vez que me conecté Tenía como 8 o 9 mensajes Y claro Coño, digo eso Mientras que me hacen una par de llamadas Mientras que me hacen no sé qué Mientras que tengo que jugar y grabar Pues me... Me jode un poco, vamos No es por nada, pero... Respecto a ese aspecto Pues... Intentar ser un poco más suave O sea, si veis que estoy un poco ocupado Si veis que tengo la señal de ocupado No me vayáis a bombardear con mensajes Que es algo que me ha cabreado un poco hoy Pongo la de ocupado Y la gente igualmente sigue bombardeando mensajes No sé de dónde viene la ilusión En serio, no... Que no soy nadie especial Nada de nada Soy una persona normal y corriente Y bueno Si tengo la oportunidad de hablar con vosotros Y tengo tiempo para ello Desde luego, no os preocupéis Porque voy a estar hablando con vosotros Pero claro O sea, en cuanto me pille tiempo Si no me pilla tiempo Pues lo siento Pero tengo que pasar un poco el tema Que es lo que a mucha gente Les suele fastidiar Pero es que no puedo O sea, en serio Por lo horario que tengo No puedo completamente Y bueno Parece que estoy mejorando un poco La puta partida, vamos Porque he empezado de pena Y ahora no me están matando ni una Espera Que viene el tío este Joder Es que la gente todavía no se sepa ese truco Vamos, me impresiona muchísimo, eh O sea, es algo completamente nuevo Que sacas un lanzacohetes Y lo matas Y directamente ya está Joder Bueno En fin El mejor truco para utilizarlo Es con unas esquinas Es un truco un poco cabrón Y desde luego Ya muchos os vais a quejar por eso Pero Es que es el truco más patético que hay Utilizar el lanzacohetes Y dispararles desde la esquina O sea, a nivel de la esquina Donde la gente no los pilla ni nada Y te puedes sacar 20.000 bajas Y morir, vamos, cero veces En fin A ver el resultado Joder La leche Si es que le saca otra vez más al segundo, tío Y no sé cuánto más al siguiente Joder Bueno, pues nada, chicos Eso ha sido todo No os olvidéis de comentar Puntuar, suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!